¿Qué onda? ¿Qué tal chavos? ¿Cómo están? Bien, jefe. Bien, mi jefe. ¿Qué onda? ¿Van en Acapulco? No, jefe, no podemos. ¿Y eso? No puede, jefe, pues no hay dinero, no invita. Les voy a quitar las comisiones, ¿cómo que no hay dinero? No, jefe, eso no los quite. Un patrocinio, jefe. Pues un charchuac más bien, lo que les voy a dar. No, 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 eso no. Así es, efectivamente, te voy a dar, pero con todo, mendiga, ¿eh? ¿Recuerdas del viaje que te prometí a Acapulco? Pues ya te llegó tu hora. ¿Es como quién? Pues en fiesta americana. Es miércoles de baby, oh. Vamos a ir a saludar a Gardelito. Así es. Es más, llévate tu topper. ¿Es como para qué? Pues te voy a dar hasta para llevar, mendiga. ¿Eh? Hasta mi bototota vas a pedir esquina. Déjame saludar aquí a George. Sube tu dota. ¿Qué pasó, mi George? ¿Cómo estás, papá? Bien, bien. Bueno, un poco culudo, de verdad. ¿Tú qué tal? Bien, ¿cómo va? Sí, sí, sí. Pues yo los festejo, ya sabes que el mes del amor y la amistad. Te salen mujeres que quieren ir contigo. Ya saben cuates que ni los conocías. Y eres mi amigo. Y ya sabes la gente cómo es. Oye, sí, pero hay que echarle hielos, ¿eh? Sí. ¿Todavía llega tu fob? Sí, no, bueno. Pots. ¡Prevenidos! Oye, ¿alguien te trae una aspirina? No, lo traemos. ¿No? Hijo, eso es muy bueno. No esperes, no esperes, todavía no. Oye, ¿qué no vas a ir a Acapulco? No, fíjate que este año me lo voy a perder, ¿eh? No digas eso, hombre. Sí, caral. Oye, ¿y qué les digo a mis amigas del Tamares? Es que no puedo ir, fíjate. Te ajusté un hijo, te ajusté un hijo, ¿pero qué les digo? O sea, hombre, negocios, da demasiado trabajo, con el tráfico esto, con lo del Papa, pues, estoy en un hombre casado. Responsable. Oye, ¿te puede costar la chamba? Claro, ¿no? Sí, 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 sí. Cuatro, tres, dos, 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 dos. A decir mi palabra de Agalito y Jorge de Villa. Buenos días, Bélgica. Buenas noches, Acapulco. ¿Pero para qué tiene que ver Bélgica? Bueno, es que en Acapulco todos son bien belgas. La noticia es que el fiesta americana Villas, Acapulco, sigue siendo noticia. Así es. En la pasada convención de Cancún, Acapulco, por cuarto año consecutivo, se lleva el Sol ProVac como la mejor unidad de negocio. Así es. El Sol ProVac es algo así como ganarse un Oscar. Es algo así como el pilín de oro. Es lo último, es el top, es lo máximo, es estar hasta Ribota, Ribototota. Esto por encima de unidades como Los Cabos y Cancún. Mi querido Josh. Grupo Posadas quiere felicitar a la unión de ambas operaciones, hotel y sala de ventas, ya que juntos, trabajando como equipo, lograron más de 21 millones de dólares netos. O sea que con Acapulco hasta Ribototota, mi Josh. Hasta Ribotototota. No, pues venimos con todo. Sin lugar a dudas, Acapulco es otro rollo. Queremos felicitar a todos los equipos que han hecho posible esta gran hazaña. Quizá algo que tenga que ver, o maña. Y dicen que más vale maña que fuerza. Felicidades a todos ellos, mi querido Josh. Bueno, fue un estupendo año de rental. Oliver Arreola, felicidades para ti y todo tu equipo. Felicidades. Equipo de socios, Alejandra Herrera. Y su extraordinario equipo. Felicidades también. Todo el equipo de locaciones, Javier Campos. ¿Campos será pariente de el prodigio de Campos? Una de esas. Y todo su equipo, por supuesto. También nuestro broker, Miguel Torres. Y todo su gran equipo. Felicitaciones. Sala de ventas, Kivak. Y todos los kivaqueros, encabezados por Ricardo Alfaro. Felicidades. Sala de ventas, FABC. Encabezados por Luis Sánchez. Y por supuesto, respaldados por su gran equipo. Nuestra gran coordinadora de merca, Yasmín Rodríguez. Y su equipo. Alex Tornado, equipo de hostes, Bell Voice y Limpieza. Felicitaciones también. A la contadora, Paula Rodríguez. Y su extraordinario equipo. Oye, como que se vea que hay aquí algo, ¿eh? Estoy escuchando ahí, no sé por qué, pero siento que hay como que... Ah, equipazo, equipazo. Equipazo. No hay preferencias, ¿no? No, no, todo está bien. A Morris Gómez y su gran equipo de contratos. ¡Felicidades, Morris! Y por supuesto, también a nuestra capital humano. Nuestra gerente, Yamina. Y su extraordinario equipo. ¡Felicitaciones! Pues, felicidades a todos ellos, mi querido George. Así es. ¡Felicidades a todos! Gran equipo. Gran apertura. Próximamente de fiesta americana Gran Villa, Zacapulco, Diamante. Y por supuesto, la colocación de la primera piedra. Esperamos que suelten el presupuesto, mi George. Pues, si siguen dando resultados como se han venido dando de los últimos cinco años para acá, seguramente no tendremos ningún problema en soltar el presupuesto. Es más, como empresa estamos convencidos de que esta es una decisión estratégica muy importante para continuar nuestro crecimiento. Desde el director general de PROVAC, Gerardo Rioseco, hasta el último de los colaboradores, estamos trabajando arduamente para que esto sea una realidad. ¡Felicidades! Esto es resultado de su esfuerzo, del esfuerzo de PROVAC. Y seguimos adelante. ¡Adelante! ¡Acapulco! Es otro rollo. Esto fue el Flash, Flash, Flash informativo. Al estilo inigualable de Anadito y Jorge Revilla. Oye, George, estoy de verdad, ¿sabes? Sorprendido. ¿Cómo le hacen de esta gente de Acapulco? Hace poquillo que fui, la costera se ve medio vacía. Con tanta mala información de los medios, que si la inseguridad, si los maestros, los bloqueos, las casetas cerradas. ¿Cómo le hacen? Estoy sorprendido. Estos cuates de verdad están cabritos. No, la neta es que son un gran equipo. Siempre han dado resultados consistentemente. Son buenísimos. Estos cuates son buenísimos. Yo por eso, ¿sabes qué? No me la voy a perder. Tengo que estar ahí y voy a ir para allá. Alejandra, por favor, ayúdame con la reservación de los boletos del año. Claro que sí, jefe, voy enseguida. Tienes que... Definitivamente, Acapulco, ahí te vamos. Oye, y... ¿Qué les digo a mis amigas del Tavares? ¿Sí o no? No. Yo, yo, yo. CC por Antarctica Films Argentina